Fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa de Brentwood Por su ama de llaves Pasada las 11 de la noche del sábado 4 de agosto de 1962 Ella era Marilyn Monroe Es alguien más del lado ¿Quién devoló de mí? Su poder, los detalles y el cariño Que nunca te lo dejó pedir Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman And you look lovely as can be Are you lonely just like me? Wow Pretty woman's couple Al siguiente día de haber redactado este informe El 24 de noviembre de 1991 Murió a la edad de 45 años La causa oficial de su muerte Fue bronconeumonía Él era Freddy Mercury Is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look at me Fue y será un ícono femenino De la industria de la música A pesar que ya se cumplieron 26 años de su asesinato Su figura sigue cautivando las nuevas generaciones Hablamos de Selena Quintanilla Tal vez Alguien más Te lavará Como la flor Como la flor San Juan San Juan San Juan Me dice tú Me marichito Me marchó Yo sé perder 8 de enero de 2016 Día de su cumpleaños número 69 Se publicó Blackstar Su último disco Víctima de una terrible enfermedad El genio de la música murió Él era David Bowie Fue el 9 de diciembre de 2012 Cuando la intérprete de temas como Mariposa de Barrio Y basta ya Perdió la vida Luego de que se desplomara el avión que la transportaba de Monterrey A la capital mexicana Ella era Jenny Rivera Supo darme los detalles Y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte A los 78 años en su hogar en Nueva Jersey Estados Unidos Después de batallar con una enfermedad durante mucho tiempo Finalmente falleció El 21 de octubre del 2021 Ella era Celia Cruz Médico personal Conran Murray Declaró que había encontrado al rey del pop En su habitación Sin respirar Y con un pulso apenas detectable Hablamos de Michael Jackson C Lakehead Más Más Sigue 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 Más Más Sigue ¡Gracias! 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 ¡Feliz Halloween! Sabemos perfectamente que este Halloween cae en este año día domingo, pero nosotros queríamos prepararles algo increíble. Y por si no se habían dado cuenta, pues obviamente hoy todos los chileros venimos disfrazados de personalidades que cambiaron una época, súper fuertes en su tiempo, pero con una característica, bueno, desafortunada, que ya ni uno está vivo. Así que nosotros quisimos hacer...